Un programa de turismo para la tercera edad se encuentra promoviendo Cernatur y que está orientado tanto a nivel interno como nacional. El director regional de turismo, Francisco Lazo, señaló que a nivel nacional existe una amplia oferta que permite a los adultos y adultas mayores viajar a distintos destinos a precios muy módicos. Agregó que existe además un programa íntegramente regional que tiene cupos limitados y que también permite a las y los interesados poder conocer lugares de gran atractivo turístico como las termas de Puyuhuapi. El subsidio en este caso, y solo para la región de Aysén es muy importante recalcarlo, llega al 95% del valor del paquete turístico. Es decir, el adulto mayor que postule a este beneficio estaría pagando una cuota de 15.000 pesos por llegar a este destino. En la región vamos a tener 120 cupos este año, como un programa piloto, focalizado principalmente en el mercado de Coyhaique y Porto Aysén con un destino a Puyuhuapi. Pero repito, un 95% de subsidio, es decir, el adulto mayor pagaría cerca de 15.000 pesos por llegar a una localidad tan hermosa como Puyuhuapi. De eso se trata el programa, es un subsidio a la demanda. Mayores antecedentes los van a, detalles, ¿no es cierto?, los va a explicar Rocío, que es la encargada del programa en turismo social de la región de Aysén. En tanto, la encargada regional del programa de turismo social, Rocío Aguilar, indicó que también existe un programa para que los adultos y adultas mayores puedan viajar fuera de la región. Los destinos a los cuales los pasajeros de la región de Aysén pueden optar hacia otras regiones de Chile son Chiloé, Puerto Varas, Puerto Montt, Viña del Mar o Viña del Mar combinado con Santiago. Por un total de siete noches y ocho días en cada uno de los destinos, incluyendo el pasaje en avión, estadía completa por siete noches y ocho días, pensión completa, o sea, desayuno, almuerzo y cena. Un seguro de asistencia en viaje, que es súper importante porque les cubre desde que se les pueda perder el carnet de identidad o el equipaje en el aeropuerto hasta que puedan tener un accidente o algo un poco más grave. Ya absolutamente todo. Las personas interesadas en optar a estos programas de turismo para el adulto mayor pueden requerir más información directamente en las oficinas de Cernatur ubicadas en Baquedano con General Parra.